Recibe aspas, aspas que le puede pegar, para dot de Marco Dimitrovic, para dot del guardaneta serbio que la manda con la manopla derecha a córner. De la liga, cabrera y otra vez Courtois, Courtois, otra vez partidazo de Courtois, intervención tremendamente de mérito. Vamos a ver qué recibe Iñaki Williams, Iñaki Williams en la línea de fondo viene capa al centro, para donde Rubén, la tenía Muliá y solo, absolutamente solo, para hacer el primero toda la portería, para el de la chantrea. Casi ilusión muscular y al final fue una anécdota, buen balón colgado, oh, qué parada de Herrera, remate de Nesunal, que ha estado muy pero que muy cerca del gol, oportunidad clarísima. Escoge para Hernani, Hernani dentro del área, Hernani centra con la derecha, Mardi Oblak, Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid, el capitán, el número uno en la portería, acaba de salvar el partido para el Atlético de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!